El Instituto Centro de Investigación Operativa de la Universidad Miguel Hernández de Elche cuenta con un grupo de especialistas en el campo del reconocimiento de patrones e interacción persona-ordenador. El grupo, conocido bajo las siglas HCI-PR, está constituido por los profesores de la Universidad Miguel Hernández, Antonio Peñalber, Oscar Martínez, Enrique Lazcorreta y José Juan López, todos ellos con trayectoria investigadora en este campo. El grupo tiene dos líneas de investigación diferenciadas. Por un lado tenemos una línea basada en la interacción persona-ordenador y por otro lado tenemos una línea basada en el reconocimiento de formas. La interacción persona-ordenador es una disciplina que se encarga del estudio, del diseño, implementación y evaluación de sistemas informáticos interactivos, pero siempre desde el punto de vista del usuario final. El reconocimiento de formas es una disciplina que se encarga del estudio que permite la extracción de características de objetos que pueden ser concretos o abstractos con el fin de obtener posteriormente una clasificación o agrupamiento de los mismos. En la actualidad trabajan en un proyecto emergente de convocatoria interna de la UMH en el que elaboran un framework para dar soporte a la distribución de interfaz de usuario. Tenemos un proyecto Bancaja con una duración de dos años, que empezamos en el año 2012, cuyo objetivo es la elaboración de un framework que permita la distribución de interfaces de usuario. La idea es sencilla. Si pensamos, por ejemplo, en una aplicación tipo Photoshop, podríamos distribuir cada una de las paletas o toolbar entre diferentes usuarios, cada uno de los cuales podría tener dispositivos heterogéneos, como un PC, una tableta, un smartphone, etc. Y cada uno de ellos podría interactuar simultáneamente, mientras que, por ejemplo, el lienzo con el resultado final de lo que están dibujando, podríamos proyectarlo con un cañón en una sala y podría ser visto por todos los usuarios al mismo tiempo. Otra línea de trabajo del grupo es el reconocimiento de patrones, que consiste en la aplicación de técnicas bayesianas al reconocimiento de formas y en la segmentación de imágenes. Pues en la línea de reconocimiento de formas, estamos trabajando en colaboración con una universidad de Terán, en Irán, en la que estamos aplicando las técnicas bayesianas al análisis de imagen médica. En concreto, tenemos dos líneas de trabajo. Una en la que estamos interesados en la detección de las diferentes partes que forman el esperma en semen humano para poder prevenir con antelación posibles enfermedades relacionadas con la infertilidad masculina. Otro proyecto con el que estamos colaborando con la misma universidad es el de la segmentación de lesiones de esclerosis múltiple en imágenes de resonancia magnética con la idea de poder detectar de una forma precoz el diagnóstico de la enfermedad. Este grupo tiene aceptados para su publicación varios resultados en ambas líneas de investigación en revistas y congresos internacionales durante el 2013.